Ophelia A él el goloso, se lo prestó un momentito Y se rompió Ophelia con gran cuidado, a su platito arregló Con fuego golosinado, en el platito comió Y se rompió Ophelia no hay que contar, los gritos puso en el cielo Y Pancho fue caballero, se lo tuvo que pagar Le suma el mando Por lo que acabo de explicar, todo bien se puede ver Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael Le suma el mando Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto, que lo pague el Lucifer Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael Ay lindopelia, si pudiera yo tu plato componer Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael Ese plato no lo pago yo, que lo pague el que lo rompió Y quien fue Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael Si no sabe quien lo rompió Si no sabe quien lo rompió, no te pongo a averiguar Que ese plato estaba roto y yo no lo voy a pagar Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael Pedrón Acá Un 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 Linda melodía, Ophelia Agua Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Dame tu plato, tu rico plato, oye bien Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael El plato dio Ophelia para comer Pancho lo rompe y lo paga Rafael Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ¡A comer! ¡Salsa! Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Pero que Pancho paga lo que Rafael rompe en tira que bien Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ten cuidado, linda Ophelia No se te vaya a romper otra vez Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ¡A comer! 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 ¡A comer!